Si puedes quitar tus pies, por favor, de mi toma Gracias Hola mis hermosas conchas Fíjense que desde hace tiempo Muchos de ustedes no me dejan de estar Chinguijo de tía Alice, por favor, por favor, por favor Todos quieren un nuevo Confesiones con la tía Alice Y por eso, el día de hoy vamos a tener Nuestro quinto Confesiones con tía Alice Así que vamos a darle duro Y directo, así le dijeron a ella Y ahí está, me nació chiquito Me muero por mi mejor amigo Es hijo de la chingada porque creo que lo sabe Y no hace nada Igual creo que le gusta una niña de su salón Y eso me desanima más decirle lo que siento Tía, ¿cómo le digo? Pues te agarras tus ovarios, nena Y vas y le dices Oye niño, tú y yo en el recreo a la tiendita Este mundo no es de los cobardes Ni de los que no se arriesgan Mamá de Guavir, tengo un amigo que me gusta así muchísimo Pero no sé cómo decírselo Porque me da mucha pena Hoy es el día de los cobardes, ¿ah? Una vez mi prima me presentó a su novio Y nos caímos tan bien que se lo terminé bajando Duré un año con él Muchos saludos, mamá de Guavir Ahí está Esta persona se lo pudo haber bajado a quien sea Pero no se quedó callada Señora mamá de Guavir Confieso que no quisiera tener una mamá como usted Ja, 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 no se crean Ni siquiera me mereces, reina Así que no te preocupes Ni te tomes la molestia de escribirme otra vez ¿Ok? Sé tu nombre Sé tu nombre Super secreto, Guavir O sea, anónimo Bueno, pues te confieso, mamá de Guavir Terminé con la... Está muy largo esto, ¿ah? La gente tiene que... Hay que ser breve Hola Quiero confesar que en tres años Cuando termine mi carrera Aquí en el DF Me regresaré a Guadalajara Para reconquistar al amor de mi vida Ricardo Miguel Que me cortó hace tres años Porque me iba a mudar para acá Gracias, Tialis Eres un ser muy bonito Número uno Ricardo Miguel Me suena el nombre de telenovela La verdad, yo no sé si... O sea, a menos de que vive en una mansión y tenga 30 choferes Está muy bien que tenga ese nombre Y número dos, niño Eso ya fue En tres años ¿Quién sabe? Yo que tú mejor Antes de que expiren los demás alimentos Ve al super y compra Ya sabes Confieso que el novio de mi mejor amiga Es un canalla Pero no sé cómo decírselo Porque ella está enamoradísima Perdón ¿El novio de quién? Tu mejor amiga, ¿verdad? No seas c*** Y le dices tu mejor amiga Tu novio es un gandalla Tu novio te está engañando Tu novio Es codo Lo que le tengas que decir Pero perdón ¿No vio de quién es? De tu mejor amiga ¿No crees que eso merece una explicación a tu amiga? A mí iba yo a caer de la silla Por tu culpa Confieso que cuando su hijo Guavir vino a Monterrey Estuve a punto de ir a buscarlo a casa del Benchor Pero una fuerza extraña me detuvo Quizá el miedo de ir a preso Lo amo Si me mando un saludo seré feliz En verdad lo amo Aléjate de mi hijo ¿Ok? Aléjate Porque yo ya sé cómo te llamas aquí Y si no quieres que lo diga Aléjate Mamá de Guavir Le confieso que cuando iba en la prepa Me gustaba un profesor que tenía 35 años La misma historia Típica niña que nunca te va a pelar El señor no quiere chavita Aunque si hay maestros y eso está re mal Pero es la típica historia de la niña que se enamora del profesor Y obviamente el profesor no te va a hacer caso Confieso que soy homosexual Y cuando le conté a mis padres Se lo tomaron muy mal Me castigaron y me dijeron que tenía problemas mentales Y estaba enfermo Y me hablaron de Dios Y cosas así Ahora las únicas personas que me quedan Son tus amigas Y las únicas que me apoyan en todo Su hijo me alegra los días La verdad es que mi hijo Si alegra los días La verdad Dios lo bendiga La verdad a mi me encantan los videos de Gabriel La verdad sobre todo el martes Es mi día favorito Y por otro lado niño Ni te preocupes que tus padres Van a aprender a amarte Y respetarte Porque hay algo que uno no puede evitar Además de la muerte El querer un hijo Yo siempre le he dicho a Gabriel Aunque te lleve preso Tu siempre vas a ser mi hijo Confieso que me plancho mi cabello Con plancha de ropa Debería de seguir haciéndolo Debería de ahorrar un poco Y comprarte una plancha Esas son todas las confesiones Que tengo para ustedes Mis hermosas conchas Cuídense mucho Y yo las veré la próxima semana Adiós conchas De verdad que esta niña En vez de estar gastando En ir al cine Porque te apuesto que va al cine O te apuesto que compra sus pendejadas Coño cómrate una plancha normal Están bien baratas Allá en el super Pero